Es que no aguantan el fuete, de tres fuetazos en la boca. Habiendo el ron, pero vine a hacerle su boca. Tú hablabas mucho, pero te callas en la boca. Si tú le abres, te despegas los dientes de los comandantes. Tú eres un becerro, está dando pasar pa'lante. Es que no puedes conmigo, ay. Desde ahora son mis hijos, dando pares en una nave como el clima. Ante las peces, pero ahora son sardines, hoy. Y buscate otro contrato, porque ahora te letrina. La bulla tuya es de moleta de vecina. Ay, 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 tú. Ay, 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 tú. Ay, ay, ay. Y me jamón como tu voz, bajamón como tu voz. Tú ya la escucho alto, pero el capitán soy yo. Ay, tú. Ay, ay, y me jamón como tu voz, bajamón como tu voz. Tú ya la escucho alto, pero el capitán soy yo. Ay, tú.